Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKX de hermanitos, nueva actualización disponible, vamos allá, vamos a reaccionar un poco a la nueva actualización, vamos a ver quién nos encontramos por aquí, rápidamente chicos, así que nada hermanitos, vamos allá, uy tengo un poco de miedo, lo reconozco, a ver el volumen, perfecto. Vale chicos, entramos, ojo, vale, uy uy uy, vale, vamos a poner el volumen, perfecto, 150 de oro por aquí, y tenemos por aquí las novedades chicos de la actualización, a ver el mapa normalillo eh, y que pasa, que se fue el escape, hostia pensé que habían quitado el escape, que me estaba asustando y todo, menos mal nos lo han quitado la verdad, porque me encanta esa zona, vale chicos, vamos a leer aquí básicamente lo que trae la actualización, dice lo siguiente, te damos la bienvenida al XD Mardiyy, vale, en el XD Mardiyy, celebraremos la alegría con mucho brillo y a todo color, festeja con las nuevas mascotas guacamayas, patinetas y bicicletas emplumadas y nuevos instrumentos musicales super divertidos, esos objetos solo estarán disponibles durante el evento, tenemos caja sorpresa, ojo, hey, hay una nueva caja sorpresa temática en el evento, visita la tienda mágica y échale un vistazo, que crees que encontrarás adentro, bueno, ya sabemos que hay adentro un traje de guacamaya, básicamente, ya todos lo sabemos, pero bueno, y tenemos por aquí 200 de oro, perfecto, no sé, bastante curioso chicos, básicamente eso es lo que trae la nueva actualización, se nos damos al apartado de cofres, a ver, vamos al apartado de cofrecitos, tiene que estar aquí efectivamente chicos, está aquí y cuesta 10 gemas el nuevo cofre, aquí podemos ver básicamente lo que trae, y como puedes ver, pues es el traje este de guacamaya chicos, la verdad, no sé, muy épico, la verdad, no sé, me parece bastante curioso, pero bueno, básicamente eso trae la actualización chicos, no sé, qué opinas al respecto, se esperaban algo más, algo peor, algo mejor, no lo sé chicos, qué opinas al respecto, pero bueno, lo que digo, este era un vídeo, pues eso, de aviso que ya ha estado en la actualización y un reaccionando a lo que trae la actualización por encima, estar suscritos al canal chicos es importantísimo, para que no se vayan a perder ningún vídeo, ni el de los cofres, ni el de reaccionando a más cosillas y tal, así que ya sabéis, suscribiros y ser felices, hasta luego.cruer, a ver si me puedo subir a una casa con el skate, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos, madre mía, vaya flow, por favor, vamos de casa en casa, te imaginas, a ver chicos, ojo, madre mía, habéis visto esa jugada de ir con la bici y rebotar en la casa y tal, madre mía, eso no lo hace ni el Tato, pero bueno, madre mía, impresionante. Así que nada chicos, espero que les haya encantado el episodio, recuerda suscribiros, activa la campanita, así que irme en todas las redes sociales que están por allá abajo, en la descripción, recuerda que yo soy Felikink, chao, chao.